Música Muy buenas señoras y señores, bienvenidos como siempre a nuestra cita con la actualidad de la Marina Baixa. Mire, Finestrad está preparando para esta campaña viajes de esquí a precios más que reducidos. Por otra parte, la formación Podemos anuncia que se presentará en las localidades de La Vila, Altea y Benidorm. En cuanto a los deportes, los chicos de la ciudad de Benidorm no estuvieron muy finos en su encuentro contra Oliva. En materia de cultura, el violín de ara Malikian llega a Calpe y atención porque Altea celebra su 398 aniversario de su carta Pobla. Esta y otras noticias se las contamos todas a continuación. El concejal del Grupo Municipal Popular de Altea, Pedro Barber, destacaba que el Ayuntamiento está negociando tanto con el Ministerio de Medio Ambiente como con la empresa concesionaria de las obras la realización de los trabajos necesarios para solucionar urgentemente los problemas de salubridad y malos olores en la zona del charco. El Edil Popular ha explicado la complejidad de este asunto ya que el Ayuntamiento no tiene competencias en la obra por lo que cualquier trabajo precisa de la autorización de las costas así como de la empresa concesionaria que sigue siendo la dueña de la obra mientras el contrato no se resuelva. No obstante, el Ayuntamiento de Altea está en negociaciones con costas para que se acometan las obras lo antes posible y les autoricen a realizarlas ellos mismos y poder solucionar dicho problema. La noche pasada del 5 al 6, la noche de Reyes, se produjo la segunda rotura en mes y medio en el Paseo San Pérez de una tubería de 300 de fibrocemento. Ya con la primera rotura se estaban haciendo, bueno, se estaba estudiando el porqué de esa rotura con esta he venido un poco a confirmar que tenemos algún problema en esta zona. Parece ser que los problemas son de que por lavado del terreno se está cediendo el asentamiento de la tubería y por eso se están produciendo estas roturas. Se están haciendo los estudios pertinentes para ver la causa de ese vaciado del terreno, a ver si es por tema de mar o es por tema de filtraciones de agua. De momento, la rotura que se produjo ya hace un mes y medio, como digo, en el Paseo, no ha afectado a uno de los comercios, esta, gracias a Dios, no ha afectado ni a comercios ni a peatones. Se están haciendo, porque al final es un tema también de problemas con los seguros, pero se están haciendo para intentar, entre esta semana y la que viene, poder reabrir el tráfico. Estamos a la espera de ver si hay que realizar alguna obra o alguna obra más para evitar que se sigan produciendo estas roturas, como se está revisando todo el alcantarillado, que en esta zona era muy eficiente, a ver si la causa de ese vaciamiento del terreno la tiene el alcantarillado. En este caso procedemos al cambio del alcantarillado para intentar que eso no vaya más. Lamentablemente, si se han producido dos roturas en dos meses, pues puede ser objeto de alguna otra rotura más. La tubería de 300 va, como veis, bastante profunda. El cambio de la tubería o el asentamiento de esa tubería es difícil, pero la empresa de agua está intentando hacer los estudios, las averiguaciones, intentar tomar muestras para poder tomar una solución y que no se vuelvan a producir estas roturas. Vigela Lloret, concejal de comercio del Ayuntamiento de Altea, ha hecho balance de la campaña Pernadal Comercio de Altea, un regal peralteo poble, cuyo objetivo era incrementar la visibilidad del comercio local y promover las compras durante el periodo navideño. La Edil mostraba su satisfacción y también la de los comerciantes adheridos por la gran acogida que ha tenido la campaña en el sector del comercio local con la participación de 43 comercios. 43 han seguido, los comercios que se han adherido a esta campaña, un número que para nosotros es muy satisfactorio ver cómo se ha rebut esta campaña, cómo hemos trabajado juntos, Ayuntamiento y comercios, de manera que hemos llevado muchas acciones. La acción más divertida y además más incentivadora a la compra era esta, son 9.000 los boletos que hemos repartido entre clientes que han ido a comprar a estos comercios adheridos al llarg del Nadal. 9.000 boletos significa 9.000 compras que sabemos que se han hecho entre los 43 comercios que se han adherido. Recordar el número guanyador, que es el 3.865, que podrá decirnos que ha sido el guanyador fins al dilluns que ve a las 2 del migdia, y a partir de ahí, si no eis que era un guanyador, vaig a dir els tres números que han quedado en reserva, per ser de cas, que n'han eixit consecutivamente al llarg de 24 horas. Els altres tres de reserva son el 2.475, el segon de reserva es el 2.746 y el tercer en reserva es el 8.068. Vigela Lloret recordaba las cifras de la campaña en la que se han repartido 15.000 bolsas y 15.000 pegatinas con el lema Per Nadal, Comerz de Altea, un regal per al teu poble. Estas bolsas y pegatinas han dado visibilidad al comercio local, no solo en Altea, sino también en toda la provincia. La campaña de comercio ha contado también con las actividades paralelas para los comercios adheridos, como un curso de paquetería y el concurso de escaparates que repartió 1.000 euros entre los cinco establecimientos ganadores, JR Óptica, Interóptica, Lencería Rosé, Azul Kids y Casa Mediterránea. Por último, la edil informaba de que la Concejalía de Comercio cuenta con una base de datos de 620 comercios en Altea, a los que invitaba a participar en las actividades futuras de la Concejalía. Dir que hemos repartido también 15.000 bolsas y 15.000 pegatinas con ese emblema que vamos a traer para Nadal Comercio de Altea, un regalo para el teu pueblo. 15.000 bolsas que han existido de los 43 comercios y que se han manejado por los carreres de Altea, que se han manejado por los carreres más allá de Altea, porque ¿cuál era la iniciativa y cuál era el objetivo que teníamos en esta campaña? Donar-los más visibilidad al nuestro comercio, promover la venta encara más en Nadal y no solo en Altea, sino porque no en la comarca y en la provincia. Y hemos podido ver con muchísima gente que ha venido a hacer las siguientes compras nadalencas al nuestro pueblo. Yo creo que tenemos que estar satisfeitos. Y de hecho, los comentarios de nuestros comercios adheridos son satisfacción, mucha satisfacción, porque un año se ha visto más alegría al carrer, más alegría en el consumidor, y eso ha hecho que las compras también siguen mejores y esa es la diferencia que se marca de el año pasado a ahora. Y todo suma, y en este caso, el hecho de que la gente tenga más alegría y también que los comercios de alguna manera han apoyado en el Ayuntamiento, l'Ajuntamiento en ellos y todos juntos hemos hecho una campaña que ha tenido muchas actividades para que la compra en Altea sin sentido de más y siga muy mejor. También quiero decir que hemos tenido un concurso de escaparates, que es 43, comercios adheridos, que tenían como compromiso en ganarar los sus aparadores y que los guayadores, que ya los vamos a tener el día de 9 de desembre, torno a repetir aquí fuera, el primer premio va a ser per JR òptica, el segundo per Interòptica, el tercer per Lencería Rosé, el cuarto per a Solquits y el quinto per a Casa Mediterránea. Todo ello suma un import de 1.000 euros en premios que han rebut estos comercios y que, bueno, d'alguna manera, entre tots, ellos y los otros restantes, y muchos más allá, que han engañado los sus carreros, los sus aparadores, han hecho que el Teá fuera más bonito en el Te, y todo eso hace que haya más alegría y, por supuesto, que, de alguna manera, tengamos más ganas de ir a las tendas a comprar esos detalles para los nuestros pueblos, familiars... Como viene siendo tradición en Altea, el pasado 11 de enero se conmemoró el 398 aniversario de la Carta Pobla de Altea, un documento histórico con el que el pueblo alteano celebra su natalicio administrativo que conmemora que un 11 de enero de 1617 se ratificó la Carta Pobla que firmaron los habitantes y el señor de la baronía para poblar la nueva villa. Estem reunits en la plaça de la Creu d'Altea per a començar la commemoració de la Carta Pobla d'Altea, el document fundacional que va crear el poble d'Altea conforme avui el coneixem. Això va ser fa 398 anys i des de fa 6 anys que els alteans ens reunim així i commemorem esta data històrica amb un xocotet recorregut històric fent aquests carrers de la part alta del poble, els ravals més antics per recordar la història però també per xapar aquests camins i que no ens ho oblidem. Este any se ha preparat un recorrido especial ja que por primera vez el recorrido ha sido diurno y por las calles, como decía el historiador Vicent Martín, que no son las típicas de las postales. Además, para finalizar el recorrido, todos los que estaban allí presentes pudieron degustar de un vermut artesanal hecho en teulada. Així n'hem acabado avui el día, 11 de gener, de la Carta Pobla. Bueno, no hem acabado del tot. Encara ens queda la ronda de guarda que es un recorregut pel recinte amurallat com si fos el que fan els antics soldats per a revisar aquesta guerra tot en ordre. Així n'hi donem per concluïdes aquestes commemoracions que fem de forma molt popular des de fa 6 anys en el poble d'Altea i ja sí, preparant-nos per als 400 anys que complirem en el 2017. Moltes gràcies a tots i fins la pròxima. Finalment ha tenido que ser el Ayuntamiento del Alfaz del Pí a través de la Concejalía de Movilidad el que ofrezca una solución a la veintena de alumnos del IES Laraví que se habían quedado sin transporte escolar por los recortes realizados a principio del curso por la Consellería de Educación, Cultura y Esports de la Generalitat Valenciana. La edil de CAPS, Isabel Dabo, responsable del área de movilidad, explicó que tanto el AMPA como la dirección del Centro Educativo se pusieron en contacto con el Ayuntamiento del Alfaz para ver si se podía ayudar a los alumnos que se habían quedado sin transporte al eliminar la Consellería uno de los autobuses que daban servicio al centro. Es un servicio que tendría que haber empezado el pasado mes de noviembre pero que, como consecuencia del bloqueo que sufre el Ayuntamiento del Alfaz debido a los 16 contenciosos presentados por el Partido Popular de Maite Huerta, no ha podido entrar en funcionamiento hasta el 7 de enero, añadió Dabo. Por su parte, el portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento del Alfaz, Tony Such, ha lamentado los recortes que se están produciendo en áreas tan necesarias como la educación, la sanidad o los servicios sociales. Recortan donde más duele y dejan en una situación de indefensión a miles de ciudadanos, señaló Such. La portavoz del PP del Alfaz debería presentar mociones de provecho para el municipio que ofrezcan soluciones a problemas reales de ciudadanos como el de estos jóvenes del Instituto en lugar de presentar contenciosos que no hacen más que paralizar la gestión del Ayuntamiento. Entre sesiones, los próximos días 19, 20 y 21 de enero, se celebrará el juicio contra la agente policial local de Benidorm, que se enfrenta a penas de hasta seis años de prisión por apropiarse supuestamente de un teléfono móvil del Ayuntamiento, con el que habría gastado en llamadas 613 euros. La acusada será juzgada en la Audiencia Provincial de Alicante y será un jurado popular quien se encargará de dictar sentencia en el auto en el que se testificarán hasta una docena de policías locales en calidad de testigos. Según el escrito de conclusiones provisionales sobre el caso presentado por la Fiscalía, la sospechosa se encontraba destinada en la oficina Delta IV de la policía local desde el mes de abril de 2008 y tenía asignado un móvil oficial que comenzó a utilizar para efectuar llamadas de carácter privado a números de teléfono pertenecientes a personas de su entorno familiar como su hija y su marido. Ese verano se produjo un cambio de oficina por una reestructuración de la plantilla momento en el que la gente fue destinada a otro departamento, el centro de coordinación, lo que ella aprovechó para apropiarse presuntamente del aparato y seguir utilizando en su propio beneficio. El director general de turismo de la Generalitat Valenciana Sebastián Fernández ha afirmado que el 96% del presupuesto adjudicado en 2013 por la Agencia Valenciana de Turismo AVT más de 5,9 millones se hizo mediante procedimientos abiertos y con publicidad. El responsable de este organismo respondió de este modo a las críticas vertidas un día antes por el portavoz municipal y coordinador electoral del PSOE en Benidorm Conrado Hernández quien se hizo eco de las irregularidades destacadas por la Sindicatura de Cuentas en la Agencia Valenciana de Turismo para cargar contra el PP. Sebastián Fernández aseguró que las incidencias relatadas por el Sindic están avaladas por los técnicos que han presentado alegaciones al informe y agregó que además muchas se han corregido en 2014. Además dijo que los 21 contratos adjudicados 11 lo fueron con un procedimiento abierto 8 a través de la central de la Generalitat y solo hubo dos negociados. Sobre el caso concreto de la obra del CDT de Benidorm una de las cuestionadas por el Sindic explicó que aunque las deficiencias en la estructura se detectaron en 2008 no fue hasta el año 2012 cuando se constató la necesidad de ejecutar las obras motivo por el cual según dijo Sebastián Fernández se adjudicaron de forma urgente. La ciudad de Benidorm se enfrenta al segundo clasificado de la liga un oliva con un centro del campo impresionante y un central de los que imponen los chicos de la ciudad no estuvieron finos en este encuentro. El centro de campo no creó juego la defensa estuvo floja y los delanteros quisieron resolver individualmente con poco acierto. Si a esto añadimos que uno de los goles llegó en un mal cálculo del portero al que le votó mal el esférico esto lo que resume una derrota que rompe la buena racha de los de Benidorm. Desde las últimas lluvias torrenciales caídas en el mes de noviembre el ayuntamiento mantiene cerrado a Calicanto el edificio del punt de trovada llove cuyas salas sirven como lugar de reunión a asociaciones juveniles o clubes deportivos además de servir las de ensayos para clubes musicales. Actualmente tal y como figura en la web del ayuntamiento de la vila tienen sede en este edificio Asobeu la asociación de estudiantes universitarios escolta Polaris y club de ajedrez que sin embargo han tenido que buscar otro emplazamiento desde que la policía local precintara el acceso al centro Su clausura se produjo como consecuencia del desplome de parte del muro de protección que tenía una curva de la carretera que va al cementerio cuya circunvalación tras el incidente también quedó afectada desviando el tráfico rodado por los caminos semiprivados que van a la ermita y a las empresas de mármol y talleres de la zona Así lo explicó el portavoz de Jend Perlavila Pedro Alemán quien consideraba que no era de recibo que el ayuntamiento deje durante tanto tiempo el lugar tal y como quedó tras el desplome con la única protección de un vallado de obra deberían haber ejecutado la reparación de urgencia pero hasta ahora no han hecho nada cuando se trata de un camino público El equipo de fútbol belga del CA Jend ganó por un gol a cero al equipo holandés del FC Utrecht en la ciudad esportiva Camilo Cano de la Nucía Más de 2.000 personas llenaron las gradas del Estadio Nuciero para ver este partido amistoso de fútbol internacional entre dos equipos de primera división de los respectivos países El equipo holandés jugó como local ya que está realizando un stage en la Nucía por el parón invernal de la liga holandesa El Utrecht es ahora noveno en la primera división holandesa El equipo de Roby Afflen se enfrenta al Kaagen de la Júpiter League que actualmente está en quinta posición y enchufado al partido y fruto de su mejor juego llegó al 0-1 por mediación de su delantero El Utrecht espoleado por el público mayoritariamente holandés intentó remontar el encuentro pero no fue el día de los delanteros holandeses Partido entre el Utrecht y el Kaagen fue retransmitido por la radio y televisión de Utrecht RTV Utrecht por lo que fue visto aproximadamente por más de 200.000 personas en Holanda La consiguiente promoción deportiva y turística para la Nucía Además numerosos periodistas holandeses y belgas cubrieron el partido para diferentes periódicos de los Países Bajos y Bélgica Además numerosos periodistas holandeses y belgas cubrieron el partido para diferentes periódicos de los Países Bajos y Bélgica El gran interés despertado por la exposición de arquitectura Soñar Habitar Recuperar la ciudad mediterránea en el siglo XXI se ha hecho que prorrogue hasta el 31 de enero y no finalice el 11 de enero como estaba prevista Esta muestra itinerante ha sido elaborada por la Universidad de Valencia junto con la Generalitat Valenciana La Nucía cuenta con seis paneles en esta exposición de arquitectura provincial en los que se destaca los edificios de La Casilla CEM Captivador SEU Universitaria Centro de Día y Casco Antiguo La exposición que acoge la Sala Yeván del Auditorio de la Mediterranía de la Nucía hasta el 31 de enero de 2015 pretende aproximar a la sociedad a través de sugestivas referencias literarias y fotográficas las últimas intervenciones arquitectónicas públicas y privadas realizadas en centros y entornos históricos mediterráneos singulares como es el caso de la Nucía entre otros todo ello a través de ejemplos con distintas funciones residenciales comerciales patrimoniales regeneraciones urbanas que relatan la calidad arquitectónica la mirada patrimonial la sensibilidad histórica y la tradición frente a la modernidad de las rehabilitaciones expuestas La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de la Nucía oferta un viaje a la nieve del 20 al 22 de febrero de 2015 a la estación de esquí de Sierra Nevada con precios especiales para niños de 0 a 5 años y de 6 a 12 años Las inscripciones al viaje se deberán realizar en el centro juvenil antes del 19 de enero de 2015 El viaje organizado por la Concejalía de Juventud está abierto a todas las edades Este viaje incluye el autobús de ida y vuelta desde la Nucía a Sierra Nevada alojamiento en el Hotel Luna en Granada Ciudad en media pensión traslados del hotel a la estación de esquí forfeit para dos días y seguro de esquí El precio total es de tan solo 180 euros a partir de los 13 años de 158 euros de 6 a 12 años y de 110 euros de 0 a 5 años También existe la posibilidad de viaje para no esquiador por un precio de 110 euros El viaje a la nieve 2015 saldrá al mediodía del viernes 20 de febrero desde el Centro Juvenil y retornará el domingo 24 de febrero La música desata pasiones y mueve todo tipo de sentimientos más aún cuando sale de las cuerdas de Ara Malikian uno de los más brillantes y expresivos violinistas de su generación para unirse al virtuosismo a la guitarra de Fernando Egozque El resultado es un dúo muy equilibrado que presentará su obra con los ojos cerrados en el Auditorio de Calp el próximo 31 de enero El violín de Ara Malikian es por mérito propio una de las muestras más originales e innovadoras del panorama musical Nacido en el Líbano aunque de raíces armenias la música de Malikian fusiona melodías árabes y judías con ritmos gitanos tango argentino y flamenco todo con un lenguaje personalísimo muy influido por la gran tradición clásica europea a ello se suma la emotividad fluidez y la fortaleza rítmica de la música de cámara del argentino Fernando Egozque la música de Malikian se entiende bien con la del argentino y se complementa la formación clásica como la gran influencia del jazz y de la música contemporánea se hacen presentes en las notas de la guitarra de Egozque el resultado es una interpretación tan expresiva como redonda que es fruto de más de 15 años de relación entre ambos el ayuntamiento de Finestrad junto a los consistorios de Villa Joyosa y Cayosa de Ensarria han organizado un viaje a la estación Gran Valira de Andorra asimismo los interesados en participar en los viajes a la nieve de Lloves Marina Baixa aún están a tiempo de apuntarse a las tres opciones que la asociación ha organizado a Formigal Candanchú y Sierra Nevada El viaje a Andorra será del 22 al 27 de febrero y tiene un precio de 450 euros donde se incluye el desplazamiento en autobús de lujo alojamiento en el hotel de cuatro estrellas Panorama en régimen de pensión completa material para esquiar 10 horas de clases de esquí y snow forfeit y seguro de accidentes Por su parte desde la asociación Lloves Marina han optado por tres posibilidades diferentes la primera sería el Formigal la segunda opción sería Candanchú y por último para las personas que prefieran unas estancias más cortas practicando el deporte blanco está la posibilidad de Sierra Nevada en Granada que será el fin de semana del 6 al 8 de marzo No era de lo que se trataba pero a estas alturas ya es el principal interés de los afiliados simpatizantes o futuros votantes de Podemos Quieren saber si el partido que encabeza Pablo Iglesias se va a presentar en su municipio aunque a nivel estatal se aprobó que no podría ser con las siglas del partido y en la presentación de la nueva estructura de la vila Yoyosa el primer acto comarcal tras el proceso de primarias un asistente preguntó qué iba a pasar en los comicios locales En el caso de Benidorme el representante del círculo local ya que su nuevo secretario general no pudo asistir por razones personales anunció que lo harán con una agrupación de electores lo que implicará recabar la firma de unas 1.500 personas censadas en Benidor que lo avalen y que también concurran en la vila y Altea En el caso de la anfitriona del acto la recientemente elegida secretaria general Rosana García aseguró que aunque ganó las primarias con la propuesta y aceptación del nombre Guañem en su manifiesto político a imagen y semejanza de la candidatura que lanzó Ada Colau en Barcelona tendrán que hacerlo con otro nombre todavía sin decidir y en el caso de Altea su secretario general Luis Cebrián que también es el coordinador de todos los círculos comarcales abogó por la confluencia de otras formaciones y movimientos sociales en el nombre de una candidatura todavía sin determinar en el municipio donde reside Hasta aquí nuestra cita con la actualidad de la Marina Baixa Gracias como siempre será esta mañana Gracias